Hola, ¿qué tal? Les saludo a Omar Mora desde Blackberry & Cross en San José, Costa Rica. En este video estamos utilizando Minitab 20 en español y vamos a hacer un procedimiento muy sencillo. Vamos a encontrar dónde está el menú de estadística descriptiva para poder seleccionar algunos cálculos de estadística descriptiva para mi estudio. En este caso, mi variable de interés es, como ve en pantalla, el peso. Y para poder hacer estadística descriptiva hay varias formas, pero una de las más sencillas es ir a estadísticas básicas dentro del menú estadísticas y luego ir a estadísticos descriptivos. Hay dos estadísticos descriptivos, mostrar y almacenar. Mostrar va a permitirle que usted genere cálculos y los muestre como un resultado. Almacenar creará una copia de esos datos en la hoja de trabajo. Veamos primero el caso de mostrar estadísticos descriptivos. De nuevo, estadísticas, estadísticos básicos, mostrar estadísticos descriptivos. Selecciono la variable peso. Voy a hacer los cálculos por variable, que en este caso es la llenadora. Y voy a estadísticas. En estadísticas puedo seleccionar todas las que yo quiera o ninguna. Las que están predeterminadas por Minitab. En este caso voy a seleccionar algunas como la media, la desviación estándar, la varianza, la suma, el mínimo, el máximo, el rango, la mediana, la moda. Aceptar. Y también puedo generar gráficos. Histogramas. Histogramas con una curva normal. Gráficas de valores individuales. Y gráficas de caja de bigotes o caja. Aceptar y aceptar. Los resultados se muestran ya en pantalla. Tenemos la estadística descriptiva básica con los estadísticos que fueron seleccionados. Los histogramas para cada una de las llenadoras. Histogramas con curva normal. Gráficas de valores individuales. Y gráfica de peso. En este video entonces hemos visto como generar estadísticas descriptivas por medio del menú estadísticas básicas y mostrar esos resultados en la sesión de resultados de Minitab. En un próximo video veremos como Minitab permite almacenar los estadísticos descriptivos y también haremos uso en otro video del asistente por medio del análisis gráfico así como de otras técnicas. Si este video ha sido de provecho para usted por favor suscríbase a nuestro canal de YouTube y permanezca en contacto por medio de www.blackberrycross.com Gracias y hasta la próxima.